No hay alumnos, vinieron tres alumnos, no tenían profesor en la primera hora. Sobre una población total de aproximadamente 430 alumnos, tendremos 40 niños. ¿Y con los docentes también la inasistencia ha sido alta? Exacto, aproximadamente un 50%, entre un 50 y un 70%. El paro del transporte afectó muy fuerte la concurrencia de alumnos a los colegios, especialmente a quienes dependen del boleto educativo para llegar a clases. Debido al paro de transporte urbano no han venido los alumnos y los profesores tampoco, porque algunos profesores sí están porque viven cerca o tienen medio para llegar hasta la escuela, hacer una escuela céntrica, vienen chicos de alrededor de la zona sur, de la zona norte, y toda la mayoría usan el boleto educativo y no va a haber transporte, imposible que llegue. Las faltas son justificadas en razón de que no hay una culpabilidad de la persona que no ha podido llegar a la escuela. La directora de la escuela, Alberti, asegura que las asambleas y paros han sido tan frecuentes que ya afectaron seriamente el proceso educativo. Estamos hablando de una escuela particular. Esta es la realidad, donde yo tengo niños que vienen de barrios alejados, que a veces se les dificulta llegar ya en jornadas normales, donde no hay paros de transporte ni nada, y se les suman estos días el proceso de enseñanza y aprendizaje, el derecho a la educación, ser senado, ha desaparecido, desaparece prácticamente.